Se escucha hasta en el congo que un Godzilla y un gombro Van dejando en escombro con fuerza hombro a hombro Así que no me meto yo, es que por ahí no paso bro Se escucha hasta en el congo que un Godzilla y un gombro Van dejando en escombro con fuerza hombro a hombro Así que no me meto yo, es que por ahí no paso bro Entra Godzilla, el mágila, maltrina, tu ruina, lo tengo en gila Fuerza y poderío en mí se combinan No te metas chango porque te te eniquila Y esto ya no va a parar, a este puto mono le echaría un puño de sal Sopa de un macaco en pa' cuten para llevar Más que superior un gollamé mi general Basta ya, vendrá, llegar y querer comparar Lo que aquí tenemos es diferencia abismal Fuerza necesaria para exterminar Más radioactivos que una bomba nuclear Y una bomba nuclear, lagartija callar Fue una mala idea contra mi batallar Que te rayas canallano y falla en mi rap Este laggo de terceros no va a ganar ¿Y para qué me ha venido a joder? Un dos por tres va a desaparecer Este nivel de potencia y poder Es algo que los reptiles no pueden entender Si soy el juez y verdugo a la vez Igual que un pez en las aguas del hueco Ni te veo Al derecho, al revés De izquierda, azul o de rojo Como lo quieras ver Se escucha estar en el combo Con un Godzilla y un hombro Van dejando en el hombro Con fuerza hombro a hombro Así que no me meto yo Es que por ahí no paso, bro Se escucha estar en el combo Con un Godzilla y un hombro Van dejando en el hombro Con fuerza hombro a hombro Así que no me meto yo Es que por ahí no paso, bro No llegan al calibraje Que me estrenaje es algo monstruoso Más allá de lo que piensan Inca, te rezan del poderoso Soy el más leite que existe Grande, feroz y también goloso Aquellos que todos temen Mi nariz enfrenta con el juicio curioso Dale, don't you don't Te tumbo la careta No me entienden simplemente Porque soy de otro planeta 20 metros más alto Mejor cierra el pico Tengo un aliento atómico Y tu apestoso es los hijos Más allá, más allá De lo que piensan hoy fallan Energía de un dios en ultra Y stream super saiyan Todos los poderes de mi parte Sí señor Tú lo único que tienes de tu parte Es el puto Kyo También tengo de mi parte Este flow extraordinario Que siempre te parte afuera O dentro del escenario Este loco Se cree El más grande estrafalario Pero viéndolo de cerca Solo es Barney el dinosaurio Mucho mejor que tú Del final al principio Este ser que te cae Director del Olimpo Sin lucecitas de mierda Lo hago a lo simio Yo vine a partir tu jeta Puro puñetazo limpio Me he golpeado tanto que Ya no sabe ni quién es Imposible que frenes Mi altura Mi altura Estando en el Empire State Es con contraste cualquiera Solo produce flojera Te ha destrozado esta fiera Tu resto de alimento Directo a la isla Escarabella Escucha hasta en el Congo Un Godzilla y un Combro Van dejando en escombro Con fuerza Hombro a hombro Así que no me meto yo Es que por ahí no paso bro Se escucha hasta en el Congo Un Godzilla y un Combro Van dejando en escombro Con fuerza Hombro a hombro Así que no me meto yo Es que por ahí no paso bro Hombro a hombro a hombro a hombro a hombro Hombro a 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 h Gracias por ver el video.